Me gusta cómo se ve, dentro de todo, se ve bien casero. El arco está duro, pero como seco, no crudo. Extraño. No me gusta esa crítica, pero es con la que tengo que aprender. Hay algunos cortes muy gruesos que están crudos, otros que está bien. En general la sazón está buena, salvo que la sal está despuntada. Más o menos. Tengo un tema con la sal. Pero me gusta. Pero me he dado cuenta a lo largo de esta competencia que hay cosas que a mí me parecen saladas y al jurado no. Entonces, tal vez para mí está un poco salado. Claro, tú crees que para ti está un poco salado, pero de repente para el jurado está bien. Ahora, está bien sabroso. Tiene ese saborcito del condimento y eso. Claro. Pero me gusta el emplatado, se ve colorido, ¿no? Provoca, provoca definitivamente probarlo. Me parece que el arroz se le ha secado mientras la mantenía, porque ella lo tuvo listo pronto. Ni el truco de la sartén me ha funcionado ahora. Ya no sé qué más hacer. La canelita le pasaré, pues. Otra vez salto en sal. Tal vez a algunos les ha faltado un poquito, pero yo esto lo puedo disfrutar. A mí me pareció que hoy mis arbolitos, iba a decir mis coliflores, estaban saladas y a ellos me gustó. Sí. Bueno, entonces decidiste regirte bajo el mismo patrón. Más o menos. Está perfecto. Me parece... Para un lado, para el otro. Me parece una decisión que tiene mucha lógica. Ahora lo voy a probar primero sin arroz. Tiene el saladito del charqui, pero está muy rico. Melita, cuando quieras un tapercito te lo llevo a tu casa. Y aparte la textura que tiene el juguito, está muy bien. Sí, el arroz está seco, pero el hoyuquito y la diferencia que hace el perejil, en verdad es significativa. Gracias, Karina. Bueno, es todo un temita la sal. Veremos qué tal te va, Karina. Por lo menos te digo, desde aquí tiene buena pinta eso. Gracias. Buenas noches. Bueno, Brenda Carvalho, Brendiña Carvaliña, ¿qué tal está eso? Se ve bien. Ahora le falta sal. Siento que se ha quemado un poquito, pero ya como un airecito. No sé. Le falta igual. Vamos a probar este hoyuquito. Es un hoyuquito particular, es suave. Es particular, por supuesto, porque viene de unas manos que nunca he hecho un hoyuco y, además, no tiene el conocimiento. Así que estoy haciendo al pie de la letra. Y me ha salido así, más misazo. Está bien. Para mí está bueno. Está rico. Bueno, yo, la verdad, no me acuerdo exactamente. Y no sé si está correcta la textura, porque no lo tengo registrado al 100%. Bueno, desde aquí, la presentación podría mejorar, pero la textura parece bien. A ver, tiene buena pinta. A mí sí me gusta, sí, que tenga juguito, pero que tenga cuerdo. Al arroz le ha faltado una nadita. Efectivamente, la sal está bajita, pero con la combinación, en la mordida, con el charqui, que está ligeramente saladito, para mí está muy bien. Y está bien rico lo yuquito. Brenda, raro, porque no eres peruana, pero te ha salido un sabor muy rico. Pero, por supuesto, el gusto. He probado muchas comidas y tengo un saborcito, creo que especial. No sé si es por mi paladar, no tengo idea, pero estoy intentando encontrar la de ustedes. Es rico. Ah, bien. Te gusta, te gusta. Me gusta. Está como el sabor de las señoras del menú, que tú recuerdas. A mí particularmente sí me gustan más los yucos caldosos, más jugosos, pero a ver. Creo que en esta oportunidad la papa le ha beneficiado para bajar la sal, pero esto está sabroso. Bien, creo que es hasta la primera vez que como así. Me gusta. Siempre es la primera vez y para mí también, Jacob. Gracias, gracias. Qué bueno que te haya gustado. Está muy sabroso y a ti, de verdad, estoy viendo disfrutar. Bueno, sorprende que ya han podido terminar todos. Claro, te das cuenta cuando pruebas, algunos están crudos. Sí, sí. Han terminado. Ninguno ha controlado bien el tema de la sal, creo. Todo llegó a la olla, pero no todo salió de la olla cocido. No, es correcto. Sin embargo, hay un plato de los cuatro que sí ofrece todo lo que estaba esperando. Tal vez un poco salado, se lo salvo eso. Hay otro que está buenazo, lo yucó. Sí. Pero la cosa está feo. Y hay otro que sí tiene los dos completos. Así que vamos por ese. Sí, sí. Vamos. Queridos participantes, nuestro jurado ha tomado una decisión y sabemos quién será la única persona que seguirá avanzando en esta competencia y pasará a la siguiente ronda del Granche Famosos. Y también sabemos quiénes serán las tres personas que tendrán que volver a esta cocina el día de mañana para la temida noche de eliminación. Ha llegado el momento de conocer el nombre de la primera persona que tendrá que regresar a esta cocina el día de mañana para la noche de eliminación. Maestro Bocchio, ¿quién es la primera persona que tendrá que volver a esta cocina en la noche de eliminación? ¿Pasa noche de eliminación? José Miguel. José Miguel Arguelles. Nos volveremos a ver las caras el día de mañana en esta cocina en la noche de eliminación. Segunda vez en eliminación. Mi segunda vez en eliminación. Y no importa, no importa, porque lo voy a dar todo. Practica, descansa y buena suerte. Muy bien. Momento de conocer el nombre de la segunda persona que irá a la noche de eliminación. ¿Quién acompañará a José Miguel Arguelles a esta difícil jornada? Jurado Macías. La segunda persona que va a la noche de eliminación es... Karina Borrero. Karina Borrero acompañará a José Miguel Arguelles a la noche de eliminación. La verdad es que las probabilidades hoy eran muy altas. De cuatro, tres y vamos a pasar la noche de eliminación. Pero bueno, mañana a ponerle todas las ganas. Ahora solamente falta saber el nombre de la tercera persona que irá a la noche de eliminación el día de mañana. Jurado Rossinelli. ¿Quién se salva? La persona que no mencione Nelly Rossinelli acompañará a sus compañeros a la noche de eliminación. Nelly Rossinelli. Se salva. Y continúa en competencia. Leila. Leila Chihuahán. Felicitaciones. Está salvada. Les gustó tanto que bien sentenciada fue. ¡Bien! ¡Bien! Familia. A la ensalada de tornillos le voy a aumentar este plato. No se preocupen. En Navidad lo preparo. ¡Lo lograste! ¡Lo lograste! ¡Felicitaciones! Brenda Carvalho, Karina Borrero y José Miguel Arguelles nos volveremos a ver las caras el día de mañana. Y uno de ustedes abandonará la competencia para siempre en nuestra temida noche de eliminación. ¡Qué capitulazo, señores! Nos vemos mañana en la temida noche de eliminación y los dejamos con Pituca sin Luca que hoy el capítulo está divertidísimo. ¡Hasta mañana! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! Gracias.